El embajador de Qatar, el embajador Abdulrahman Mohamed Aldousari. Como parte del compromiso con el desarrollo nacional, Qatar y Nicaragua se unieron en una ceremonia presencial para fortalecer sus relaciones bilaterales. El embajador de Qatar, Abdulrahman Mohamed Aldousari, concurrente con Nicaragua desde Costa Rica, presentó las copias de estilo, subrayando la importancia de la cooperación entre ambas naciones. Ambos países expresaron su interés en promover el intercambio comercial y la inversión, así como fomentar la colaboración de áreas que permiten el avance mutuo de ambos países. La presentación de copias de estilo representa un paso significativo en el proceso de fortalecimiento de las relaciones en concreto, reflejando el compromiso con el diálogo constructivo y la cooperación en busca de un futuro compartido de prosperidad y estabilidad. Para Crónica TN8, informó Mario Sánchez.